Diálogos Intemporales es el título de la muestra que se acaba de inaugurar el último miércoles en horas de la noche en el Museo de Bellas Artes, doctor Juan Ramón Vidal, y allí estuvimos nosotros. Mirá, surge a partir de una idea, de un concepto, de pensar que no se habló todavía lo suficiente sobre coleccionismo en la provincia de Corrientes, y es así que surgieron varias ideas. Una de ellas fue convocar a coleccionistas de Buenos Aires que hagan punta de lanza en la temática en este museo. Otra es lo que nos convoca hoy, que es una muestra de la colección privada y la colección pública, y cómo conversan estas dos colecciones a partir de una temática. En realidad a partir de cinco temáticas, una de ellas, por ejemplo, la construcción latinoamericana, la imagen, la línea, la abstracción. Entonces, cómo conversan las obras en estas líneas temáticas, en estos ejes temáticos, con obras de la colección pública, más precisamente la colección del Museo de Bellas Artes, y la colección privada. Una muestra... De un coleccionista privado. Una muestra más que ambiciosa para este mes de Corrientes. Ambiciosa por la firma. Yo, pensar que tengo cuatro soldis colgados en la sala, que tengo un Rufino Tamayo, que tengo, bueno, quien sabe arte, sabe lo que significan estas firmas. El Quinquela del museo, que lo pueden ver habitualmente. Y después los artistas regionales, como Juan Carlos Soto, como Rodolfo Esquenone, Raúl Conti, que si bien no es correntino, pero sus comienzos en el arte fueron en Corrientes. Así que, nada, la muestra es más que importante para el museo y para toda la provincia, ¿no? Porque hay que recordar que este es el Museo Provincial de Bellas Artes. ¿Hasta cuándo va a estar disponible para el público? Va a estar un mes y medio, hasta que inauguremos con Chela Gómez Morilla. Ya te paso también ese dato. Pero va a estar un mes y medio, hasta aproximadamente el 10 de mayo. Gracias, Francisco. Felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y por percibir cuáles son los mejores momentos para andar por acá.